La pose de embarazo de la esposa de Kanur Gankoglu, Burku Denizer, estaba en la agenda. Kanur Gankoglu, quien compartió los papeles principales con Bnar Deniz en la serie de televisión Family Secrets por un tiempo, ingresó a la casa mundial con su amante Burku Denizer el 19 de junio con la ceremonia de boda celebrada en el consulado de Turquía en Atenas. Kanur Gankoglu, que interpretó un papel en la serie de televisión Campusistan, Leila Ilem Esnun, Kan Mailemi actuó en Karashefda con el personaje de Emir Kozkoglu, ha llegado recientemente a la pantalla con la serie Family Secrets. El famoso nombre, que atrajo la atención con su exitosa actuación, finalmente se casó a toda prisa. Sorpresa. La famosa actriz, quien se casó en una sencilla ceremonia, publicó las fotos de su boda en su cuenta de Instagram con una nota de sorpresa. Los fotogramas de la boda de la famosa pareja sacudieron las redes sociales, Denizer, quien ahora tiene seis meses de embarazo, compartió su pose de panza sobre la nariz desde su cuenta de redes sociales.